En la magia del amor En tu piel, en tu sabor En las islas del dolor Recuerdo tu calor Desearía morir cerca de ti Un ardiente corazón Colorea mi pasión Que brillando y compartir El sentir de servir En las olas de este mar Sueños nacen sinar Con cada luna Verdad Con la marea Veridad Veridad En tu corazón Viendo un voz La bella María de mi amor, de mi amor. Hoy estemos separados, en un sueño angelical, que luego de nuevo al mar, no hay razón por qué cambiar, que no yo permanecer, si el día en la eternidad, lejos de un sueño se hará, jamás pudiera olvidar, tu vida ferecial, que con tu calor, la bella María, que mi amor, si no te vuelvo a ver, no dejar de ser, la bella María, que mi amor.